Vamos a hablar ahora de la Vendimia 2024, ya hay equipo para poder realizarla. Juan Manuel Larce nos va a contar cómo se realizó esta selección. ¿Cómo le va, Juanma? Dani, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, ya tenemos entonces a quién va a ser el próximo director de esta Vendimia 2024. Hay que decir que fue un concurso en el cual primero se presentaron nueve guiones, nueve ideas de poder entonces ser esta Vendimia del año que viene, que como decíamos va a ser durante el 2, 3 y 4 de marzo. Y finalmente, Pablo Perri con el guión Coronados de Historia y Futuro fueron quienes fueron elegidos por lo que fue el tribunal a cargo de, bueno, decidir esta idea. Si bien destacaron que no fue unánime la votación, sí hubo una gran mayoría que eligió este guión y del Ministerio de Turismo estaban contentos con que, digamos, se presente sangre nueva. ¿Por qué? Si bien Pablo Perri ya estuvo en un acto central de la Vendimia, será la primera vez que él va a ser el director de este acto tan importante de nuestra fiesta máxima de todos los mendocinos. Entonces estaban contentos con que se presente y se renovara esta sangre de la fiesta de la Vendimia. Es conocido, Dani, que a medida que van saliendo los guiones siempre hay algún que otro nombre repetido con el correr de los años. Esta vez este equipo compuesto por 25 personas, la mayoría nuevas en cuanto a este nuevo rol y además también contentos porque es un equipo federal, un equipo de 25 personas de diferentes departamentos. Por eso la alegría de esta presentación, de este nuevo equipo, como decimos, Coronados de Historia y Futuro, será el nombre de la fiesta máxima de los mendocinos. Que ya parece increíble, ¿no? Pero bueno, siempre nos pasa que nos toma por sorpresa esta época del año en la que ya está el equipo. Y en buena hora, de un tiempo atrás, se tomó esta decisión de empezar justamente con la selección mucho tiempo antes. Así tenían, no estaban a contrarreloj con las cascas lumínicas, con los ensayos y todo como ocurría antes. Bueno, ahora después empezará lo que es el momento de todos los bailarines, los castings. La selección, claro. Es que es un trabajo que se hace, ¿no? Muy, muy largo. Ya están también las vendimias distritales. Claro. Además. Empiezan todos los calendarios. Y de a poquito Mendoza se va teniendo vino tinto. Me encanta. ¿Te parece que escuchemos entonces a la gente del Ministerio de Cultura? Ah, bueno, dale. Sí, sí, por supuesto. La felicidad de poder decir que ya tenemos un nuevo director y una nueva propuesta de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024. Coronado de historia y futuro. En total fueron nueve. En una segunda instancia quedaron cinco equipos, dos que tuvieron un coloquio el sábado y ayer, domingo, tres más. No solo es federal, cosa que nos llena de emoción también, sino que es una propuesta de un director que se atrevió por primera vez a presentarse, por segunda vez a presentarse, pero a dirigir por primera vez, al igual que pasó el año pasado con Franco, es la sangre nueva que la Vendimia necesita y nosotros festejamos eso. Pablo, ¿qué nos podés adelantar? ¿De qué se trata este guión ganador? Muy poquito. Muy poquito. Solo puedo decir que es un personaje que tiene una tarea fundamental. Le han dado, le han encomendado una tarea de armar un elemento que represente al pueblo. Y lo que puedo decir es que es un orfebre. Tiene todos los condimentos. Es una Vendimia tradicional, por supuesto, porque tiene que identificarse el verdadero protagonista, que es el viñatero, las personas que realmente hacen que esta Vendimia sea grande como todos la conocemos. Empezó en un patio ahí de tierra, bajo un parral allá, el sábado después de la Vendimia Central 2023. Tenía nueve años y me dijeron, alguien me preguntó, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y director de la fiesta de la Vendimia, ¿qué quieres que te diga? Ya está. No sé, ahí va todo, no sé. Somos 26 que son entre jefes, directores, pero acá atrás hay bailarines, monitores. Increíble el equipo que se forma y somos mucho más que 25. Y se va a hacer el llamado concurso, nosotros les decimos el afiche, pero es un produccionismo absoluto porque es la imagen de Vendimia. Claro, esta identidad visual conocida como todos por afiche, para saber cuál será ese póster, esa imagen que va a representarnos y que va a invitar al resto del país y del mundo también a que vengan a disfrutar de esta fiesta de la Vendimia. El concurso va a iniciar mañana, es decir, para saber los requisitos habrá que esperar hasta mañana bien tempranito una vez que se inicie el mismo para que de esa forma, bueno, todos aquellos que quieran se puedan inscribir, hagan las propuestas, inclusive hasta el 7 de diciembre a las 2 de la tarde. ¿Y por qué digo inclusive? Porque se espera que el ganador se conozca ese mismo 7 de diciembre, pero en horas un poquito más tarde. Es decir, que hasta las 2 van a poder presentar imágenes y en un par de horitas el jurado va a decidir quiénes van a ganar. Estos decían y explicaban de cómo va a ser el concurso y el premio, ¿eh? Ojo. Bueno, lo escuchamos. Habiéndose conocido el nombre de la nueva fiesta nacional de la Vendimia 2024, que es Coronados de Historia y Futuro, ya podemos anunciar la apertura del concurso de identidad visual de la fiesta nacional de la Vendimia. Las bases van a estar disponibles a partir de mañana a las 15 horas en la plataforma o en la página de Cultura de Gobierno. Los convocamos a todos los diseñadores gráficos, comunicadores visuales y publicistas de manera individual o grupal a poder participar de este concurso que este año tiene como premio un millón y medio de pesos para el ganador.